El Madrid cumplió su trabajo con un esforzado triunfo en San Mames, un gol casi casi de casualidad de Nacho, puso incluso por momentos al Real Madrid líder virtual de la competición. No fue un gran partido, el Atleti de Bilbao demostró que está absolutamente relajado en este tramo final de la temporada, pero al menos el gol de Nacho deja con vida al Real Madrid en la última jornada. Así sonó este Atleti de Bilbao-Real Madrid en el carrusel de la SER. ¡Gol del Madrid! ¡Gol! 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 De canterano ejemplar Nacho para el Real Madrid en una jugada de rebote, en un saque de esquina que le llega a Casemiro, la apertura de Casemiro para Rodrigo, el remate de Rodrigo que es horroroso y prácticamente Le rebota en boca de gol, al borde de la chica, en la tibia derecha, al multiuso perfecto, al canterano ejemplar, que a puerta vacía, con una y batido, adelanta el Real Madrid en el marcador. ¡Marca Nacho! ¡Cambia la película con este tanto! ¡Y lo que nos cuenta Talavera desde el Wanda! ¡El Real Madrid sería líder virtual de la primera división! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Nacho! ¡Atletic 0! ¡Real Madrid 1! Cadena SER. La radio.